A continuación, partido de Ila, entre Nacional y San José Duro. Muy buena, con Torrico, Jair adentro, para Ramallo, le hicieron bárbaro el remate. Estupenda respuesta de Padilla. Cerca Saucedo, de Vito Rico, Saucedo se va al área, se la tiran a Saucedo. Linda para Saucedo, está el primero, no tiene Saucedo. ¡Gol! Con una sola referencia, pierden el lugar por completo. Uno va a la pelota, al otro, no solo lo suelta Saucedo. Casi 25 minutos, el centro de Ochoari, pelota que llega al área. ¡Rebote! Para tenerla, Quiñones, ¡gol! ¡Gol, Segovia! ¡Gol! Centro que llega al área, Villalba, rebote, está el segundo, tiene Segovia. Y ahora Franco, penal, 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 penal. Cobra penal, el árbitro Ulises Megriles. De minutos, Valdaba, Valdaba, ¡gol! ¡Gol! Muy buen avance, que bien se va Segovia al ataque. Segovia, Segovia, Angulo que deja pasar el rebote, lo tiene Villalba. Villalba para pegarle, buscó, rebotó en la cola de Jair Torrico. Ahí están Pedro, Pedro Larrea. Buen anticipo de Ramallo. Ramallo va para Saucedo, se la juega el goleador. Saucedo, Saucedo. Ramallo le pega a él, Ramallo. ¡Gol! 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 El toque de Angulo. A ver, ¿qué le espera Parrales? El centro para Parrales. ¡Gol! Estaba adelantado, estaba adelantado Parrales. La primera que tocaba iba adentro. ¡Espalda! ¡Espalda! Parrales está adelantado para mi gusto, Parrales a media vuelta. No sé que para mí Parrales estaba adelantado. Apuraron bien, Garces. El paso atrás, pide una mano. Ahí está el jugador. Ahí está, fíjate. ¡Oh! Y la tocó. Y vos sabés que para mí esto es penal, ¿eh? El otazo largo. ¡El toque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Angulo! ¡Gol! Ya, habiendo ganado la línea de Barrera, un arquero que quedó a mitad del camino. Bueno, siempre. Buena pelota para Saucedo. Atención que está Ramallo. ¡Saucedo! Llega Jair Torrico. ¡Saucedo! ¡Le pifió! ¡Rebote para Didi! ¡Melgar! ¡Afuera! ¡Aaah! ¡Los que erró San José! ¡Valda! ¡Valda! Miró que lindo pase para Angulo. Para el cuarto Angulo. ¡Sí, Angulo! ¡Oh! ¡Se lo arregaló! ¡Se lo busiquió a Franco! ¡Paso de Melgar! ¡Suárez! ¡Tancredi tiene el empate! ¡Y tapó abajo el arquero! ¡Vale a la serie! ¡Otro Matiz! ¡Muñoz! ¡Muñoz! ¡Franco! ¡Torrico el centro que llega al área! ¡Reinoso en lo alto! ¡Pase en contra lo hace fuerte! ¡Tremendo! ¡Los que atajó Padilla! ¡Tancredi de vuelta! ¡Atención! ¡Le quedó a Suárez! ¡Corner! ¡Tiro a la esquina! ¡Señoras y señores! ¡El despeje! ¡Cuando el árbitro! ¡El señor Medriles dice que se ha terminado este partido!